Muy buenas una vez más a Polymatic En esta ocasión, después de tanto tiempo, después de tantos siglos De los siglos Amén Me place anunciar que he publicado ya mi libro de superdotación Del que tanto he estado hablando en mis directos Os dejo el enlace en la descripción para que podáis ir a Amazon y adquirirlo Y también quería avisar de que la versión en papel aún está en progreso Está en curso, pero muy pronto saldrá también a la venta De momento está en versión Kindle Y bueno, ¿de qué va este libro de superdotación? En él he intentado aplicar un híbrido entre monografía y ensayo Es decir, en aquellas cosas en las que ya hay una cierta unanimidad U objetividad en la superdotación Pues me he limitado a exponerlo de la manera más didáctica posible Y en aquellas cuestiones en las que hay cierta ambigüedad O ciertos vacíos de conocimiento Pues he propuesto hipótesis propias Y pretendo dar una descripción general de la superdotación En todos sus aspectos No solo en el aspecto cognitivo Que es el que está, digamos, sobre representado Cuando se estudia la superdotación Normalmente solo se habla del aspecto cognitivo Cuando también es importante mencionar y tratar el tema emocional El tema sensorial El tema incluso psicomotriz Y también le doy una vertiente psicológica y social a la superdotación Porque no solo es importante estudiarla como un tipo de personalidad Sino también cómo esa personalidad se integra en la sociedad o no se integra También desmiento muchos mitos sobre la superdotación Porque hay muchos mitos implicados Y bueno, pues eso sería todo Espero que os sea útil Provechosa la lectura Está destinada a todo el mundo O sea, no solo a personas que ya saben que son superdotadas Sino a alguien que quiere buscar respuestas O padres que quieren conocer cómo son sus hijos O investigadores, etc. Y en fin, hasta aquí el vídeo de hoy Deja tu buen like, suscríbete Y dale a la campanita para estar al tanto de los siguientes vídeos Que voy a seguir subiendo Nos vemos en el siguiente vídeo